De niños te derroté dos veces. ¿Lo olvidaste? Recuerdo todo. No olvido nada. Vamos a pelear. Tú. Yo. Aquí. Veamos qué sucede. Vete de aquí. Vete. Suéltame. Te digo que me sueltes. No lo haré. ¿Qué vas a hacer? Dímelo. ¿Vas a romperme la mano, Rupendra? ¿Ah? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué están haciendo? Dejen de lastimarse. Oye, tú... Oye, Farah, Farah, déjalos pelear. Es parte de convertirse en inspector. ¡Vamos! Eso es. Eso. ¡Rupindra! ¡Rambir! ¡Vamos! Oh, Dios mío. Parecen enemigos en vez de hermanos. ¡Que alguien los detenga! ¡Bien! 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 Muy bien. Muy bien. Y ustedes no se queden ahí parados. Fueron grandes testigos de una pelea entre dos tigres. ¡Aplaudanles! ¡Excelente! Ahora ya pueden irse. Adiós. Vengan. Hoy al fin puedo decir que me voy a quedar en casa con unos hombres. Dos candidatos para ser futuros inspectores. Guau. Bien. Ya es hora de dormir. Mañana es un día muy largo. Vamos. ¿Qué les pasa? Ya no se miren así. Vayan a dormir. Vamos. Vayan a dormir. 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 ¿Cuál es el problema, hermana Canti? Eres nuestra cliente principal. Entendemos. La boda de una hija es importante. Sí. Mamá, voy a comprar 100 Saris después de todo. Voy a ser la única nuera de esa familia. ¿Por qué solo 100? Ven, vas a tener 151 zaris con sus pares de sandalias y las joyas que corresponden. ¡Mamá! Mira. ¡Kan-chan! Mira, llegas en buen momento. Ven, compra unos zaris para tu hija con el poco presupuesto con el que cuentas. Es que Ishika también tiene que casarse. Vamos a conseguir un descuento si compramos al mayor. Aunque yo no necesito descuentos. Voy a regalarle 151 zaris y muchas joyas de oro a mi amada hija. ¿No es así? Suegra, también estuve pensando en comprar unas cuantas joyas también para Ishika. Ajá. No sabemos qué tipo de chico va a conseguir o siquiera si conseguirá uno, ¿entiende? Estoy buscando un buen compañero para Ishika. No busco organizar una exhibición de zaris. Si el esposo es bueno, igual de buena será su vida. En cambio, si el esposo es egoísta y manipulador, esos regalos no bastarán y se perderán. Ahora entiendo de dónde sacó tu hija Ishika el orgullo y la arrogancia. No es orgullo. Es amor propio, hermano. A mí, en realidad, me enorgullece que Ishika tenga tanto amor y respeto propio. Puedo ver que muchos en esta familia son totalmente lo opuesto. Y aquellos que necesitan aprobación desde afuera, encuentren la manera de acabar con eso. ¿Por qué te angustias tanto por lo que dice? ¿Sabes? A veces siento que te olvidas mucho de mí y prefieres a Kanchan. Pero, Kanti, ¿qué hizo Vaisnavi? Aún no hace nada. Pero ahora sí tiene que hacer algo. Vaisnavi, escucha bien lo que te voy a decir. Tienes hasta mañana para conseguir tres opciones para Ishika. Si fallas esto, no te permito que veas a tu hermano en el festival de los hermanos. ¿Entendiste? ¿A suegra? Yo... Tía... ¡Guau! En el mundo de los hombres de negocios, a eso llamamos acuerdo rentable. Vaisnavi, ¿querías hacer algo importante, ah? Ahora tienes una tarea importante. Vete. Trae un poco de leche con mantequilla para mí. Ahora. Escucha. Pon un poco de azúcar en vez de sal. Vete. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. ¡Basta, querida! ¡Para en veintidós, por favor! No me veas así. Si quieres que alguien haga cincuenta rondas contigo, ¡tengo una idea brillante! Consiga un chico lindo e inteligente y cásate con él y problema resuelto. ¿Ah, sí? Papá, yo... Querida, esto es serio. Créeme lo que te digo. Un esposo siempre escucha a su esposa. Tu esposo tendrá que escucharte para que seas feliz. Tengo treinta años de experiencia. No es así. Tienes dieciocho. Dieciocho. Ya salté veintidós veces. Saltaste veintidós veces. Pero yo hablo de dieciocho meses. Papá, tienes año y medio diciendo que debería casarme. Pero no estoy interesada aún. Tengo tanto que hacer en la vida. Sigamos donde estábamos. Veintitrés. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. ¡Basta ya, querida! ¡Para! ¡Escúchame! Ya me cansé. Tienes que trotar unas tres vueltas en todo el parque. Ven aquí conmigo. Ya no hay excusas. Vamos, sigue. Por la forma en la que te golpeé ayer, pensé que estabas en el hospital. ¿No pensé que estuvieras aquí? Hermano, dime algo. Después de esa pelea, debes sentir más dolor que yo. Porque más que golpear, solo esquivabas mis golpes. Además que no soy el viejo Rupindra que cayó inconsciente a saltar de un muro. Yo soy diferente ahora. Asombroso. Eso significa que no solo sabes limpiar utensilios, sino también golpear. ¡Rupindra! ¡Rambir! Veamos si también te enseñaron cómo correr. ¡Rápido! ¡Eso, vamos! ¡Rápido! Los dos tigres se cansaron incluso antes de cazar. Esto es el comienzo. Comenzamos aquí. Tienen que entrenar mucho más. Vamos. Imani, hace falta practicar. Pero si practicas más de lo necesario, no vas a rendir lo suficiente. Himanshu, ¿y si no es suficiente? Imani, hay que ser técnicos. Pero estás corriendo como si el traje de inspector está justo ahí y no puedes atraparlo. No, Himanshu. No voy a rendirme. Me convertiré en oficial. La carrera es solo la primera parte del examen. Voy a ganar a toda costa. No me voy a rendir. No lo haré. No importa qué tanto te esfuerces. Yo voy a ganar. Pues el tiempo dirá... ...quién merece la victoria. La carrera no es solo entre ustedes. Van a haber muchos competidores mucho mejores que ustedes. A ellos también tienen que derrotarlos. Ustedes tienen que trabajar duro. Porque aún son débiles. Cuando yo tenía su edad, el recuerdo... ...solía cruzar la línea a la mitad del tiempo estipulado. Van a correr conmigo. Uno, dos, tres, ahora. ¡Gracias! 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 Vas a caer así si lo que quieres es sostener un arma en vez de un rodillo. Vas a humillarte ante la sociedad. Y nadie podrá salvarte de eso. Solo por portar el uniforme no eres igual a un hombre. Aún hay tiempo. Piénsalo. Señor... Tienes razón, Himalayas. Escucha, cuñado, muchas gracias por apoyar a mi hermana. Hermano, basta de nosotros. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Le dijiste a papá? ¿Renunciaste a tus sueños? Basta, cálmate. Muchas preguntas a la vez. Papá sabrá el día del examen lo que voy a hacer. En cuanto al entrenamiento físico, es bueno para la salud. Tío. Esto está mal. Ahora se supone que debo correr contra mi hermana Himani. ¿Cómo puede...? Ella nunca va a ganar. Himani está muerta para mí. También deberías ir asumiendo que ella nunca existió. Es cierto. Haré eso. Tengo que ser inspector. Voy a vencer a Rupendra. ¿Qué? Voy a ganar. Voy a ser el mejor. Vamos, tío. Debemos continuar. Un minuto. ¡Rupendra! Papá me espera. Nos vemos. Ve. Sí, papá. No desperdices el tiempo. Tienes que entrenar. Vamos. Un momento. ¿Sí? ¿Acaso no puedes hacer algo tan simple? Solo tienes que hacer que confiese. Sí, bien. Ya voy para allá. Ustedes sigan entrenando. Tengo que ir a la estación. No te preocupes. Estoy aquí. Voy a practicar. Y voy a hacerlo trabajar. Sí, dime. No pierdas el tiempo. Ve al grano. ¿Sabes algo de la chica? Su nombre y dirección. Muy bien. Gracias. Ya vete. Adiós. Creo que voy a alegrar mi alma cuando la vea de nuevo. Practicaré después. Ya estoy aquí. Dime rápido. Estoy practicando. No vendría solo a verte practicar un domingo, hermano. Tengo noticias para ti. ¿Noticias? ¿Para mí? ¿Qué noticias? Con mi investigación descubrí algo importante. La ubicación de la chica. ¿Qué? ¿Dónde está? Ella siempre está en tu mente. ¿Ah? Pero por ahora está cerca de aquí. Está muy cerquita. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Papá, mantén el ritmo. ¿Hardick? ¿Qué? Domingo o lunes, jóvenes o mayores. Todos deben hacer ejercicio. Sí, claro. Geriamente. Sí, hermano. Tú me enseñaste a ejercitarme. Gracias. ¿Qué es? Muchacho. ¿No es así? Tú. Tío, estás aquí. Saludos. Tú eres el chico de la otra vez, ¿cierto? Papá, aún te quedan diez. Vamos, vamos, vamos. Eshu, ya no quiero. Papá, pero... Hija, no puedo hacer diez más. Oiga, escúchame. Debería practicar yoga a esta edad. Así que quieres decir que vinieron desde sus casas solamente para hacer yoga, ¿no es así? Vaya. Linda broma. Oiga, ahora que lo pienso, hagamos un yoga diferente. ¿Yoga diferente? Por supuesto. Es yoga de la risa, solo risa. ¿Puede adivinar quién necesita este tipo de yoga? ¡Ishu! ¡Claro! Papá, papá, ya vas a tener. Esto es para ti. Este es un regalo con amor para una chica arrogante. Eshu, querida. ¿Qué pasó? Pues no sé quién envió esto. Odio las flores. Señorita, tenga cuidado. Las espinas pueden herir sus dedos. No tienes idea de lo que pienso de las flores. Las odio. Necesitas más ejercicio mental en vez de físico. Usted dígame qué opina. ¿Quién en su sano juicio hace cosas así? Yo. Yo lo hago. ¿Por qué? ¿Te molesta? ¿Ishu, qué te pasa? Da igual. Son efectos secundarios de la risa. Pero no pares de reírte. Continúa. Al menos él tiene una razón. Señor. Para usted. ¡Rupindra! ¡Rambir! Pero, ¿qué pasa? Rápido Sí, papá Kamla Trae los uniformes que están en la habitación Sí Ustedes son futuros inspectores No hay nada de malo en empezar sus prácticas Es así como debe ser Así que, lleven este uniforme con orgullo Y completen esta orden Vamos Señor, hizo lo correcto Empecemos el entrenamiento del trabajo que van a hacer Toma, hijo Papá, desde mi infancia te vi respetar este uniforme Siempre te escuché decir Que solo los elegidos pueden llevarlo Porque aún no soy elegido No puedo ir respetar usándolo Sería una deshonra aún mayor Tío Orden Yo tengo que ir a esa casa Solo allí voy a obtener lo que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!